Hola, hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Yanny. Bienvenidos a mi canal. Este es un canal de punto de cruz donde platicamos de bordados, de materiales y de temas relacionados con esta afición nuestra. Y bueno, ya después del saludo, siempre hay que saludar, ser cordial, ser educado. Déjenme enojo. Tenía todo planeado para iniciar el día de hoy sábado. Un maratón de bordado que nos había invitado Carmen del canal de Sina para participar en un maratón de horas, de tiempo para bordar. Y esta es una actividad que se hace también en los floss tubes en inglés, donde la idea es bordar durante un periodo de tiempo que pueden ser algunas horas o varias horas. Regularmente hacemos maratones de 24 horas, que no quiere decir que nos sentemos 24 horas únicamente bordando, sino que tomemos esa sesión o ese día para dedicarlo a nuestro bordado y bordemos lo más posible en él. Pueden ser a lo mejor periodos de una o de dos horas bordando y luego nos paramos, descansamos un ratito, o comemos o hacemos otra actividad y regresamos al bordado. Pero la idea es dedicar ese día a estar trabajando en un proyecto. Entonces hoy día sábado pues será la fecha indicada para trabajar en este maratón de 24 horas. pero no me han salido las cosas como lo planeé. Ya había hecho yo este tipo de ejercicio, inclusive tengo un video, lo voy a poner aquí en la cajita de información, donde bordé durante 8 horas en un proyecto. Y esto es muy interesante porque nos permite ver los avances de manera más real en un bordado en el que estamos trabajando. Porque la idea es tomar una foto del inicio del trabajo y al finalizar nuestra jornada, que les digo pueden ser un par de horas, pueden ser 5 horas, pueden ser 12 horas o en el transcurso del día que hemos estado trabajando, al finalizar tomamos una foto y es muy evidente los avances que hemos hecho. Porque en ocasiones sentimos como que bordamos y bordamos y bordamos y no hay un avance real. Entonces decimos, ay no, no avanzo nada. Pero este tipo de juegos o de ejercicios nos sirven para poder visualizar exactamente qué tanto se avanza. Inclusive ya una vez que has bordado varias horas, tienes la sensación de que no has avanzado. Dices tú, ay pues estuve bordando pero no avancé. Y es hasta que ves la fotografía que dices, ah no, sí se nota, sí se nota el trabajo. Entonces es muy divertido hacer este tipo de dinámicas. Y les digo que en el video que yo hice, que fueron 8 horas de bordado, bordé Douchin de Autumn Sky de Mirabilia. Y es una niña que va en un columpio y se nota al finalizar todas las horas, pues el avance que le di, ¿no? Al proyecto. Entonces digo, con esta misma temática Carmen nos invita a participar en este maratón hoy día sábado. Y ya estaba yo muy dispuesta a empezar desde muy temprano. Me levanté a las 7 de la mañana con toda la intención de empezar. Y digo, lo primero que me pasa, que tiro un frasco de vidrio, se rompe todo, tenía, o sea, hacer toda la limpieza del pequeño desastre. Y luego me entierro un vidrio en el pie y estoy yo ahí queriendo limpiar, queriendo empezar a bordar, queriendo sacarme el vidrio del pie. Bueno, pasa ya, todo, todo bajo control. Este, pongo a coser unas verduritas, las pone Carlitos para, para la comida. Este, nos distraemos esto, se va a pasear al perro. Al rato que me acuerdo, ya están las verduras quemadas en la estufa. O sea, y no, no porque me haya acordado, sino que empecé a oler así a quemado y dije yo, ¿qué está pasando? Total que se quemaron las verduras. O sea, ya ni por Dios. Y luego, les digo todo esto mientras yo intentaba bordar. Y luego me hablan, me habla uno de los proveedores allá de la oficina, este, que tenemos que revisarlo de un pago para unos suministros que están pendientes. Y yo así, o sea, yo no trabajo los días sábados, pero en este tipo de casos, pues, tengo que revisar los embarques y pedidos y pagos y tal, me toca irme a la oficina. Total que dije, a ver, no pido mucho. Soy una mujer de gustos sencillos. No es cierto. Pero bueno, lo único que quería era bordar un rato. ¿Qué está pasando? Y así fue mi arranque del maratón de 24 horas, que llevo aproximadamente 20 minutos en estas cuatro horas que han pasado. Porque como cerecita del pastel, resulta que mi hermana, la más chica, no vive aquí en la ciudad. Entonces vino de visita aquí a Morelia y, pues, quiere que hagamos una comida y vernos. Y digo, una cosa sencilla nada más entre con mis papás y mis hermanos. Pero hay que ir a la comida. Entonces, olvídate de tus planes de bordar en la jornada. Deja tú las 24 horas. Si alcanzo a bordar 30 minutos, será ganancia. Pero yo creo que voy a hacer una jornada nocturna. Voy a bordar, aunque sea en la noche. Hay que pueda avanzar algo. Y bueno, mañana se celebra el Día del Padre. Entonces, pues, creo que tampoco hay muchas esperanzas de bordar. Y así mi fallido plan de unirme al maratón de bordado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Les platico que había elegido este proyecto. Perfecto. Es un sampler de Stitches Through the Years. Este sampler se llama Laika Sherry Bloom. Y lo empecé ya hace un par de semanas. Lo está bordando también Inma, del canal Los Tesoros de Inma. Y yo creo que ya lo va a finalizar o ya lo terminó, porque es una maquinita de bordado esa mujer. Borda cosas maravillosas. Y qué bueno que le gustó este proyecto. Vio una de las fotos y me comentó que le gustaba y dije yo, ay, qué bueno, porque ya lo voy a ver terminado. Y precioso como las obras que ella hace. Y sí, ya lo inició. Ella lo está iniciando muy parecido al modelo original. Entonces, se ve muy como bien en el proyecto. Yo estoy utilizando una tela Aida 16 que teñí, que pinté. Y estoy utilizando una conversión de hilos. Hilos C, X, C. Entonces, mi proyecto pues se ve diferente del modelo. Pero el de ella sí es muy, muy parecido. Y estoy bordando ahorita la parte de abajo, que son estas casitas. Este, ya aquí viene lo que es el borde de flores y ya se acaba. Yo, me gustó esta tela para el proyecto y es la que estoy utilizando, pero queda muy justa. Entonces, me va a quedar, me van a quedar yo creo que unos 3 o 4 centímetros para enmarcar. Que me sirven muy bien. Yo no tengo problema con, con enmarcar la tela. Ah, inclusive tenía yo una pregunta en una, en uno, en uno de los comentarios de un video. Que me decían que si te quedaba muy poquita tela para enmarcar, podías agregar más tela. Si puedes agregar más tela, la ventaja es que no tiene que ser tela a ida o lino para bordar. Si no puedes agregar piezas de tela, o sea, una tira de tela, ya sea en horizontal y en vertical. Vertical, horizontal. Este, de algodón, de popelina. La cosa es que nos permita hacer el tensado mucho más cómodo, porque ya vamos a tener ese espacio adicional de la tela que le pongamos. En este caso, les digo que yo voy a acabar el diseño más o menos aquí. Entonces, me va a quedar este espacio para tensar. Y yo creo que será suficiente. No va a ser necesario, en mi caso, agregarle tela adicional en las orillas. Pero, claro que se puede, que se puede hacer. En el caso de que agreguen tela, al momento de enmarcar, bueno, pues tratar de que la tela que agreguen quede por la parte de atrás, para que ya cuando enmarquen, pues no se vea esa tela adicional, ¿verdad? Porque entonces sí se vería un poquito extraño. Pero si es algo que ustedes deciden hacer, pues adelante. También, esta semana, no bordé tanto, porque estuve como distraída. Estuve haciendo unos llaveritos, de estos que utilizo para mis hilos. Ya ven que ahorita en algunos proyectos los pongo en estos cartoncitos. Entonces, aquí, de aquí voy tomando los hilos. Y me gusta cuando lo hago de esta manera, agregar una especie de adornitos o de llaveritos en una de las orillas, para, pues, para darle un poquito de belleza, ¿no?, al proyecto. Déjenles muestro los que tengo. Miren, este, este llaverito. Bueno, este es como un camafeo. Este es una llave. Está padrísima. Y, y estas, estas piezas, estas, estas bases, las consigo en las mercerías aquí de, de mi ciudad. Bueno, no mercerías, sino las, los negocios donde venden artículos para joyería, para bisutería. Tienen estas bases. Miren, este está padrísimo. Y, y vienen así, lisas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue imprimir algunas imágenes que, que me gustaron. Y las, las imprimí en, en papel. Y les puse una resina. Hice así como varias, pero todavía no las acabo. Miren, esta de, de la muñequita mexicana. Miren, ¿qué tal está? Qué elegancia la de Francia. Entonces, les puse esta resina como para encapsular, para que quedaran más, más bonitas, como, como botoncito. Y, miren, por ejemplo, esta, está padrísima, padrísima, padrísima. Entonces, la idea que tengo es, eh, armarlas con, con un llaverito. Este, les puedo poner botoncitos, tengo estos angelitos, este corazoncito. Y, lo que hago es que las pongo, aquí al lado de, de donde tengo mis, mis hilos. Pues, estuve dedicada a hacer estos llaveritos. Y, les digo que me, me distraigo y, digo yo, a ver, quiero, este, hacer otra cosa. Y entretenerme. Y, soy como, les digo, la, la caricatura así de, de, op. Cuando están los perros y gritan, ardilla y volteas, ¿no? Para otro lado. Así yo, a mí me dices, a ver, acá, acá. Y me distraigo fácilmente. Entonces, eh, me puse a hacer los adornitos estos para los hilos. Y, también, una amiguita rusa, que se llama, ah, Julia. Me, estábamos platicando en Instagram y me dice, oye, Yanni, eh, vi que, que hiciste el comentario en tu video que querías hacer una mirabilia en, en una tela más pequeñita, en un count más chico. No en una ida 16 o en una ida 14, sino en, a lo mejor en una tela 40. Entonces, le dije, sí, tengo ganas como de hacerla una mirabilia pequeñita, ¿no? Entonces, me dijo, oye, es que te parece si hacemos una al mismo tiempo. Tú haces la tuya, yo hago la mía. Y, y la idea es hacerla así como reducida, ¿no? Entonces, le digo, va, ah, ardilla. Este, le digo, ahora, le me encanta la idea. Eh, déjame buscar un, un proyectito pequeño, una, una mirabilia pequeñita. Y ya saben que una mirabilia pequeña, pues, es un diseño de Nora Corbett, que son más chiquitos. Y ya, este, escogí un diseño en uno de los gráficos que tengo. Dije, este me late, me dijo ella, sí, ese está padrísimo. Y, conseguí los hilos, pinté la tela, una tela así súper locochona, con colores bien, bien fuertes, este, bien intensos. Y, en, con el contraste de los hilos, se ve bien padre. Entonces, le dije, este me late, ¿cómo ves? Y me dijo, órale, adelante. Y, lo vamos a empezar mañana, domingo. Quedamos de que íbamos a empezar el, al mismo tiempo. Entonces, ella va a empezar su proyecto, yo voy a empezar el mío. Y la idea es hacer una, una mirabilia, una Nora Corbett pequeña. Es decir, en una tela, un cuadrito muy chiquito, para que nos quede el diseño así en pequeño. Entonces, estoy muy emocionada. También, en la semana, me puse a conseguir los hilos, a teñir la tela, a tener ya todo listo. Y, como, como esta mirabilia va, va a hacerse en una tela muy pequeñita, los avalorios no van a caber, porque el espacio va a ser muy reducido. Entonces, lo que voy a hacer es que, le voy a poner hilos metálicos en lugar de esos avalorios. O, a lo mejor hago, este, nudos franceses. Ya veré, ya veré, a ver qué, cómo me las ingenio. Pero, estoy toda contenta con, con una, una, esta, esta nueva Nora Corbett que, que voy a abordar. Y me acuerdo del proyecto, eh, también tengo otro video en el canal, se los voy a dejar aquí en la parte de abajo. Este, me acuerdo de un proyecto que hice de bordar una, una mirabilia en tres días. Entonces, háganme cuenta que esa es la idea que tengo. Porque el proyecto es muy pequeño, eh, no creo que me lleve mucho tiempo. Ah, eso ya ven que tenemos las bordadoras y los bordadores, que somos malos para, para poner tiempos y para definir. Cuánto nos vamos a tardar en cada proyecto. Entonces decimos, no, esto, uy, lo acabo en media hora. Tres semanas después todavía estamos ahí. Entonces, este, tengo yo la intención de, eh, de bordarlo, pues, si no en tres días, en dos. Ah, no, no es cierto. Este, no, de bordarlo rápido, ¿no? Ya necesito un proyecto terminado. Tengo, eh, quiero acabar este sampler, eh, quiero acabar mi sampler rojo, eh, quiero acabar tantas cosas. Seguir en, en, en la princesa Eliana. Y, 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 y tiempo me falta, tiempo me falta. Y luego con todas estas cosas, pues, de que me corto el pie, tengo que ir a trabajar, este, compromisos familiares y demás. Bueno, no hay manera. Pero para todo alcanza una, para todo alcanza una. Por lo pronto ya voy a terminar, ah, el esqueletito de esta casita. Me faltan las ventanas y, y el techito. Y del otro lado, pues, también, ya también tengo el esqueleto de esta casita. Bien, entonces va a faltar las ventanas y el techo. Y ya para, para tener las tres casitas, esta central, la grande, y las dos laterales. Y seguir con el, con el borde, porque ya ven que esto de los samplers, los bordos, los bordes son, ah, consumen mucho tiempo. Pero son padres, es lo que le da como, ups, es lo que le da como el, el, el interés, ¿no? El, el tono al, al diseño. Bueno, entonces, en este caso, este, este sampler tiene, eh, unos bordes muy bonitos con flores blancas. Así enormes. Digo, enormes en comparación de los demás motivos, ¿no? Entonces se ven las flores otras blancas. Acá que tengo una aquí, sí, miren, ahí está. Esta es una, entonces todo, todo va así con las florecitas. Padrísimo, padrísimo. Y a pesar de que no se me cumplió el deseo de, de bordar muchas horas, bueno, un ratito, man que sea, decimos aquí en mi rancho, es bueno. Y luego ayer me puse a hacer un postrecito de chocolate y galletas y cacahuate, mantequilla de azúcar. Una cosa muy light. Entonces, tratando de aprovechar el tiempo. Tenemos concierto de perros ahí en la casa, en la calle. Y así, así las cosas. Ustedes, ¿qué tal? Participaron en el, en el evento, en el maratón. Acuérdense que el maratón podemos hacerlo en cualquier día. Aquí lo, lo, lo bonito es que si estamos todas bordando y todos bordando en este, en este maratón, bueno, pues todas nos, todas y todos nos acompañamos en la distancia. Entonces, eso está bien. Digo, no, no necesitamos estar en un mismo cuarto bordando o en un mismo salón. Estamos en estos, en estos, en estos retos, en estos desafíos, como si estuviéramos todas juntas y todos juntos. Entonces, eso está bonito. Y hablando de estar todos juntos, estaba viendo ahorita en la, hace ratito, un video de mi amiguita Isa. Isa tiene su canal, que se llama Bordando los Tesoros de Isa. Lo voy a dejar aquí en la cajita de información. Y ella está, hizo un video donde está abordando un proyecto y hace una, una remembranza del encuentro de Morelia el año pasado. Y entonces nos, nos sube videos y fotos y, y es muy lindo recordar todo, todo el evento. Y yo así, me emocioné muchísimo de, de ver, de recordar, de, de, pues volver a, a, a vivir esta experiencia que fue tan bonita. Ahora, ahorita estamos, eh, organizamos a principios de año el, el tercer encuentro, pero por el momento estamos, eh, pues en espera de, de, las, la, la respuesta que nos dan las autoridades y que tenemos por parte del hotel para poder tomar la decisión si se lleva a cabo el evento o tenemos que esperar algún tiempo. Porque, eh, debido a la naturaleza de, de, de la reunión, eh, pues tendríamos que, que estar en, en condiciones o en, en situaciones que por esta nueva normalidad no, no se permiten, ¿no? Estamos todas reunidas en un salón, hacemos las comidas juntas y, y, y es una convivencia muy bonita, pero debido a, les digo, a esta situación actual, pues al, al día de hoy todavía no, no es permitida. Entonces vamos a esperar unas semanitas más para ver qué, qué decisión se toma todo esto en, 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 en búsqueda de, en primera de, de la salud y el bienestar de todas las participantes y de todos los participantes. No queremos arriesgar a nadie, no queremos que, 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 que pase nada malo y, por el contrario, este tipo de eventos se realiza para, para relajarnos, para tener ese espacio de, de convivencia, tener ese espacio, pues de alegría, de relajación. Y, y, y lo que menos queremos es que, es que sea un motivo de, de angustia y de preocupación, ¿no? Entonces por eso estamos en, en espera de, de ver qué, qué medidas se pueden tomar, si es posible llevarse a cabo. Y si no, bueno, platicar y, y, y ver qué, qué podemos, qué decisión podemos tomar, ya sea mover fechas, este, reagendarlo, recalendarizarlo y, y ver qué, qué podemos, eh, buscando la mejor solución. Pero, pero como les digo, no, no, no se trata de, de generarnos preocupación o, o estrés, sino por el contrario, que sea un momento bonito y de, de descanso para todos. Y bueno, voy a, voy a seguir, este, ya preparándome para, para la reunión allá con mi familia, este, espero no regresar muy tarde. Y así poder continuar bordando un ratito, este, para este, este maratón de 24 horas, reducidas a una, de cualquier manera, me sea de provecho. Les dejo un beso, les dejo un abrazo, borden mucho si tienen oportunidad, y si no, disfruten cada minuto. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.